Amigos sean bienvenidos nuevamente a la simulación de canal 49, el juego que había estado yo esperando toda toda la temporada, yo pensé que no íbamos a llegar en estas condiciones ambos equipos pero bueno es el juego que más me gusta jugar y debo decir que es el que más hago en Madden San Francisco 49ers contra los vaqueros de Dallas, vamos a ver de qué cuero salen más correas a ver si el chino Mullen se aplica, difícil encuentro, va a estar cerrado, vamos a ver en la realidad espero yo aquí dominar, espero yo hacer mejor las cosas y bueno empezamos con las acciones, viene el kickoff el kickoff de Surlane, viene Richie James, no va a salir, vamos a empezar el drive desde la yarda 25 y aquí vienen los controles, primera oportunidad 10 por avanzar en la yarda 25 del propio terreno viene la jugada pichada por afuera, Jeff Wilson intenta hacer un corte y no, a ningún lado, no ganó nada segunda y 10 por avanzar, segunda y 10, nuevamente vamos a intentar por tierra mi estrategia es ganar, esa es mi estrategia hoy, simplemente ganar Wilson se rompe el bloqueo, no, no pudo, no pudo romper los tacleos y perdió una yarda, tercera y 11 ya se complicó el drive, con el chino Mullen me cuesta mucho trabajo lanzar, vamos a ver, vamos a intentarlo tercera y 11 para avanzar, tiene tiempo, tírala y viene con Jordan Reed, Jordan Reed lo tiene, no, la perdió ay la tenía, me parece que Jordan Reed es uno de los jugadores que más ha mostrado su frustración ante la pobre actuación de Mullen, y el que copien ahí vamos a intentar encerrar, no ay no, entró y saldrán desde la yarda 20 con el señor Andy Dalton ex Bengal y ahora con los vaqueros de Dallas y empiezan agresivos, van a ir por aire luego luego vamos a modificar nuestra defensa, y el Dalton rápido el pase con el señor Schultz el ala cerrada y ganaron 4 yardas, segunda y 6 por avanzar segunda y 6, formación y, viene, tiene dos receptores, una ala cerrada un corredor viene, ahí llegó el fútbol, 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 la carga miren la tiene, quien la tiene, quien la tiene la tiene San Francisco, la carga de Drew Greenlow, la carga de Drew Greenlow y la recupera Ari Garmset ay ojalá esto pasara en la realidad de verdad, yo en mis simulaciones sueño demasiado y creo que pueden hacer estas cosas, pero bueno, con Dalton es un poco como con Smith creo yo, hay que ir por él desde los Bengals, la presión lo mata y a Alex Smith básicamente lo nullificamos y con Dalton tiene que ser la misma, viene aquí primera oportunidad, vienen con Eric McKinnon y ahora intentando con McKinnon, tampoco logro nada, segunda y 10 por avanzar está la defensa de los vaqueros, no es buena, no es nada buena su ofensiva sí es un poco más peligrosa, viene Jeff Wilson, bien, bien, ahí está ya, no, casi en la yarda 1, en la yarda 1, bien, bien, gracias a la defensa, muy buena posición de campo y vamos a dar el balón a los corredores, quiero establecer el ataque terrestre, vamos a ver si nos resulta, primero gol, primero gol en la yarda 1, bien, venimos por fuera con Coleman, Coleman, ahí viene, bien, el corte, bien, ahí está, touchdown, 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 49ers, touchdown, 49ers a los vaqueros de Dallas, 6-0 señoras y señores, vean ahí Coleman, el corte, que creo que Coleman está sano, bueno, Coleman nunca está sano, así que, pero bueno, es lo que me aparece disponible en el Madden, ya no podemos meter más, yo estaba buscando que me apareciera Josh Johnson, pero como está en la escuadra de prácticas y no lo han activado, el extra es bueno, y como no lo han activado, pues nada más tengo de 2, o Mullins o Bedard, ni modo, viene el kickoff, vamos arriba ya, 7-0, 7-0 gracias a ese regalo de la defensa y pues todo por tierra, no quiero meter al chino Mullins en problemas, vendrá el segundo drive de los vaqueros de Dallas, que su ofensiva de veras, de veras, no es tan mala como parece, su debilidad es la defensiva, todo lo contrario de lo del Washington Football Team, viene Dalton, se echa para atrás, viene el Slam rápido, hay Jason Barrett, tacleó, me parece que fue Cooper o Gallup, no sé quién fue, segunda y dos por avanzar, no, la tenía, la tenía, la tenía, Warner, la tenía, no sé por qué no la interceptó, tercera y dos por avanzar, demonios, viene aquí, ay, el corte ya lo tenía y ese que el Elliot logra el primero y diez, a la yarda treinta y siete, primero y diez por avanzar, desde la formación escopeta, un corredor al lado, viene el pase ahí rápido y Jamie Ward llega a atacar a Schultz, pero ganaron seis yardas, seis yardas, un solo hombre atrás, que es, que es, ahí está, ese que el Elliot logra, viene, nada, nada, no llegó, no llegó, tercera y, tercera y uno por avanzar nuevamente, un solo corredor atrás, una a la cerrada, dos receptores al lado, vino, viene y, ay, cambió la dirección, ching, la tenía, pensé que iba a ser por ahí, cambió de dirección, primero y diez, se están moviendo el balón los vaqueros y eso no me agrada en lo absoluto, primero y diez por avanzar, ahora el engaño fue con ese que el Elliot, pero viene el pase, nuevamente él no había nada atrás, bien, bien, ganó muy poco, ganó un par de yardas apenas, segunda y ocho por avanzar, vamos por la cabeza del señor Dalton, tengo que buscar la cabeza del señor Dalton a como dé lugar, pero se acabaron las acciones de este primer cuarto, se fue rapidísimo, San Francisco arriba siete a cero gracias a la defensa y la ofensiva, pues bueno, no podía desperdiciar una oportunidad de ese tamaño, empiezan las acciones del segundo periodo, segunda y ocho por avanzar, están en la yarda cuarenta y ocho ya del territorio de los Niners, viene el pase Nadie ahí con Elliot y busca ganar yardas, yardas llega, Warner lo taclea, pero ganó veinte yardas más o menos, con el pase escape a Elliot, primero y es por avanzar en la yarda treinta de nuestro territorio, están ya muy cerca, se están acercando, viene el pase nuevamente ahí en la zona del medio, casi dominicados y ahí fue con Cidelam, que yo lo quería en San Francisco, pero se fue a los vaqueros, pero no importa, tenemos a Brandon Ayuk y creo que no ha decepcionado señores, segunda y cuatro por avanzar, segunda y cuatro viene Elliot, viene Elliot, llega ahí Tarvarius Moore y lo taclea, así logró el primer y diez, yo pensé que no había llegado, bueno, primer y diez por avanzar de los vaqueros, ya están en zona roja, en la yarda veinte de nuestro territorio, se mueve el ala cerrada del lado izquierdo, viene la corrida por el centro solo, ese que el Elliot da un castigo, a ver si no fue un face mask, y no, es un bloqueo por la espada de los vaqueros de Dallas, bien, bien, nos echan para atrás, primero y seis por avanzar desde el punto del foul, primero y diez por avanzar, primero y seis, primero y seis, viene Dalton, viene el pase rápido ahí con el ala cerrada y logra el primero y diez, se sale del territorio, con un poco menos de cuatro minutos, primero y gol, primero y gol, vienen con Elliot nuevamente por el centro, no puede ser, ah, hizo un corte de más porque tenía la venida, no puede ser, me están corriendo, me están corriendo los vaqueros, segunda y gol, segunda y gol en la yarda cuatro, pero, viene aquí, viene el engaño, bien, ahí está, intentaban engañar, pero DJ Jones, que ni siquiera tampoco sé si va a estar disponible, taclea, tercera y gol, tercera y gol, venga defense, hay que cerrarse, hay que cerrarnos, van a intentar por pase, viene un hombre más atrás, no tiene nadie, sale corriendo, no va, llégale, llégale, no puede ser, cubrí perfecto, cubrí perfecto atrás y se escapó por piernas el señor Dalton y ahí llegué en un muy mal ángulo con Berrett, sí, estoy más enojado que Shanahan, aunque no lo crean, seis a siete, touchdown, vean, todo bien cubierto, con Keenlow intenté bajar, pero ya hay hijos, se me fue, ataque muy mal, vean, vean qué mal, y si le he llegado lo mato, touchdown de Andy Dalton por la vía terrestre, y con el extra, casi lo bloqueaba, casi lo bloqueaba, y empataron los vaqueros, siete a siete, siete a siete empatado el encuentro, viene Richie James, sale a las cinco, a la yarda veinte, a la yarda veinti, veintitrés, desde ahí empezará el drive de los Niners, vamos a ver, vamos a intentar aprender el engaño de Gorda, play y action rápido con Jujic, sí, creo que hay que darle el balón, creo que hay que darle el balón a la gente que va a responder, segunda y ocho por avanzar, viene Mjolens, viene Mjolens rápido el pase por afuera, viene Brandon Ayuk, bien, se salió del campo, pero va a seguir corriendo el reloj, pausa de los dos minutos, pausa de los dos minutos, primero y diez de San Francisco, two minutes drill, two minutes drive, viene Wilson, se abre, no hay ningún solo, no hay ningún receptor atrás, formación abierta, formación pesada, dos salas cerradas, dos salas cerradas, viene el pase y es interceptado, no lo puedo creer, interceptado, ahhh, ¿por qué tiré ese pase con Mjolens? Ahhh, me equivoqué, vean el pick, ahí está, pensé que estaba solo, viene el safety, la intercepta y hasta ahí llegó el drive de San Francisco y le vamos a regresar el balón a los vaqueros, aunque ustedes no lo crean, con menos de dos minutos, qué error tan grande, vean ahí, dice que el Elliot, que creo que va a ser su caballito de batalla, le dejamos una excelente posición a los vaqueros en la yarda, cuarenta y ocho, primero y diez con uno cincuenta y tienen sus tres tiempos fuera, viene el alto para atrás, el pase es land, rápido, rápido, ¡ay, uy! Si no lo taclea Sherman, ahí a Gallup se podía haber escapado, primero y diez están jugando en serie, viene rápido el pase a Schultz y Warner lo taclea, piden su primer, no, pedimos nuestro primer tiempo fuera nosotros, perdón, pedimos nuestro primer tiempo fuera porque queremos tener el balón, los vaqueros al menos van a sacar tres y nosotros no nos podemos quedar atrás porque ellos reciben, viene el pase rápido ahí con toda la cerrada nuevamente, segunda y doce, ya es primero y diez, pedimos nuestro segundo tiempo fuera, en el AT&T Stadium de los vaqueros de Dallas, primero y diez por avanzar en la yarda veintiséis, los vaqueros con un solo corredor atrás, tres receptores abiertos, viene aquí la presión, ¡ay, le llegaba, no! ¡No, el pase escape rápido ahí con... ¡taclealo! ¡No puede ser! ¡No! ¡Ay, se escapó! ¡Se escapó ese que el Elliot lo tenía, me fui con todo, disparé con todo y me agarró porque tenía el pase pantalla ahí rápido con Elliot y ahí Sherman, creo que sí, fue Sherman, vean ahí, ¡ay, horrible la tacleada! Y ese que el Elliot se le escapa y me está dando mucho coraje, ¡ay, imagínense si aquí me da coraje! Yo no quiero pensar el domingo, de verdad, miren, yo por ahí le comentaba a alguien que en los noventas cuando yo veía esta rivalidad de San Francisco contra los vaqueros desde los ochentas, ¿no? Pero ahí dominamos, pero en los noventas me dio gastritis del estrés que sufría yo en esos partidos, así que yo a los vaqueros no más, no más no, y no me voy a cansar de decirlo. ¡Ah, desde la yarda! Vean los números de Mühlen, dos de cuatro, quince yardas, una intercepción, Mühlen se me hace que te vas en la segunda mitad, a ver qué logras hacer aquí, chino, desde la yarda veinticinco, primero y diez por avanzar, primero y diez, yo no te voy a tener tanta paciencia como Shanahan, amigo, primero y diez viene el pase, aquí no, vean, casi se equivoca, bueno, soy yo, yo sé, pero es que Mühlen, parece que se me mete Mühlen en las manos, segunda y tres por avanzar, viene el pase, ¡mira, ahí está! ¡Bien, bien! ¡Jordan Rees, bien, jala, bien, bien! ¡Perfecto, jugadas en serie, jugadas en serie, primero y diez por avanzar, estamos en la treinta y seis de los vaqueros, viene rápido, rápido, Mühlen, muévete, 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 no, ya, 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 no, ya, tírala, bien, 14 segundos, todavía tenemos un tiempo fuera, tenemos que intentar algo, primero y diez por avanzar, viene Mühlen, Mühlen se echa para atrás, tiene tiempo, viene el pase, aquí, rápido, ¿quién da una mano? ¡Vean, Jordan Rees, chin, pero no salió el tiempo fuera! ¡Qué atrapada de Rees! Quedan ocho segundos, bueno, y voy a intentar un último pase, y si no, pues aunque sea tres, primero y diez por avanzar, ocho segundos, vamos a intentar a ver qué sale aquí, vamos a un corredor, vamos a intentar a ver si se puede ahí, no, 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 uy, uy, casi interceptado, es que no, sí, vamos por el extra, vamos por el gol de campo, perdón, tres aunque sea, son buenos, nos acercamos a cuatro puntos en el marcador, nos vamos al descanso, vamos abajo en el marcador, y aquí me parece que este señor va a entrar en la segunda mitad, ya me cansé de Mühlen, de verdad, yo ya me aburrí del señor Nick Mühlen, nomás no se mueve la ofensiva con este hombre, así que, miren, vamos a ver los números, sesenta y ocho yards por pase, diecis por tierra, creo que tengo que correr más, pero bueno, empezará el primer drive, será de los vaqueros, es importantísimo detener, porque si no, nos vamos a meter en muchos problemas, y este partido no lo puedo perder, hay un castigo aquí, hay un pañuelo, y es un holding del equipo que recibió, bien, van a empezar de más atrás, desde la yarda 2 empezará el primer drive de los vaqueros, ese que el Elliot del lado izquierdo de Dalton, dos receptores del lado derecho, uno del lado izquierdo, viene Elliot, y ahí bien tacleado, quién fue, Kevon Williams, que tampoco va a estar, pero es que de veras ya aquí no se puede meter más, no tenemos más jugadores, no activan a nadie, entonces, bueno, Elliot no va bien, le engaño, pero viene Elliot también, bien, Kerry Hyder, Kerry Hyder, bien, la captura, y este drive de los vaqueros se complica, tercera y dieciséis, ahí Shanahan de valla, vean ahí, bien, bien, lo cazó bien Hyder, lo cazó bien Hyder, y adónde Dalton, vean ahí, adónde vas, pum, vámonos, y Dalton es que nos ha corrido en este juego, bien, tercera y dieciséis, tercera y dieciséis del señor Andy, Andy Dalton, vamos a ver qué va a intentar, y sale de la bolsa, sale de la bolsa, va a correr, ya está corriendo, vamos por él, vamos por él, bien, fútbol, hay un fútbol, 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 bien, bien, perdón, ay, perdón, se salió, bien, bueno, no importa, la recuperamos, otro error de Andy Dalton, segundo fútbol de la tarde, bien, otra vez, la defensiva, señores, la defensiva incansable, que no se rinde y que no hace las burradas de la ofensiva, ahí está, recuperando el balón, a ver si podemos aprovechar, tenemos que aprovechar, hay que darle el balón a este señor, Jujic, y ahí está, CJ Berdard, señores, tuve que hacer el cambio, ya me cansé de Mullens, y vamos a darle el balón a los que, a los que nos pueden dar yardas, Jujic, Ayuk, Wilson, porque Mustard no está, entonces, bueno, aquí viene el pase, Jordan Reed, bien, ahí está, completo, se quita uno, bien, jala, bien, ahí está, ocho yardas, bien, luego, luego, Berdard, soltando el brazo, segunda y dos por avanzar, segunda y dos, vamos a intentar correr, se nos han detenido la corrida los vaqueros, pero vamos a seguir intentando, no podemos renunciar, viene aquí Wilson, Wilson, jala bien, jala bien, jala bien, no llegó, pero es primero y gol, primero y gol en la yarda dos, y vamos a darle el balón a Ayuk, vamos a intentarla, no está Divo, pero está Ayuk, y tiene que ser nuestra arma, y aquí ya, ay, bien, 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 pese a que lo detenían, touchdown, touchdown Brandon Ayuk, touchdown Brandon Ayuk, el bailecito ahí, festejando, vean el bailecito, touchdown, nos vamos arriba, 16-14, y seguramente con el extra de gold, 17, vean el touchdown, vean, ahí se la di, pero llegó el bailecito, se lo quita, se quita el safety, bien, le llegaron, pero vean la fortaleza, bien, ellos tienen a C.D. Lamb, yo quería C.D. Lamb, pero tenemos a Brandon Ayuk, y la verdad es que, excelente selección de los 49 en este 2020, bien, el extra es bueno, 17-14, nos vamos arriba por 3 puntos, ah, bien, muy bien, San Francisco, arriba en el marcador cerrado, ah, sí, no, lo van a creer, pero estoy nervioso, me están sudando las manos, este juego no lo puedo perder, no, no me lo puedo permitir, y no se los voy a permitir el domingo, 1-10, empiezan las acciones, en la yarda 25 empezará el drive de los vaqueros, viene Dalton el rápido al centro con el ala cerrada, ahí está Warner, pero lograron el 1-10, 1-10 de los vaqueros, 1-10 en la yarda 37, fueron 17 yardas, 12 yardas, perdón, y aquí viene con ese que el Elliot, no mucho, me parece, no, nada, segunda y 10 por avanzar, nada, segunda y 10, venga Niners, venga, viene Dalton, le llegan bien, le llegó bien, bien, ¿quién fue Fred Warner? Bien, el disparo de Warner, bien, excelente Fred Warner, ahí está CJ Vedder ya platicando con los asistentes, tienen que hacer bien las cosas Vedder, por favor, por favor, por favor, viene el pase aquí, ah, bien, el tío Charm, ¿a dónde? Los paramos, cuarta y 15, cuarta y 15, el primer drive de los vaqueros no hace daño, y tenemos una oportunidad dorada, venga, viene la patada, Trent Taylor patadón, pero va a salir Fred, Taylor de la 5, sale a la 15, llega a la 21, bien, 15 yarditas, muy buenas, desde ahí, va a tener un poco de oxígeno el señor CJ Vedder y compañía para intentar llevar esta, esta ofensiva de los Niners, ahí está la clave, Brandon Ayuk, no estará Divo Samuel, ahí está Kyle Juchek, esos dos hombres y Jordan Reed creo que tienen que ser la base de la ofensiva de Gambusín, ahí está el pase rápido, bien, vean, ahí está, sí, Kyle Juchek, bien, Kyle Juchek ganó tres yarditas, muy buenas, pero hay que darle el balón, segunda oportunidad, el pase rápido a la lateral y es Kendrick Bourne que aparece ahí y que Kendrick Bourne, de veras, bueno, ya para qué hablo de Kendrick Bourne, tercera y ocho, perdimos una yarda, tercera y ocho por avanzar, viene Berder, ahí está rápido el pase, ¿quién? Brandon Ayuk, Brandon Ayuk a la yarda 34, del propio territorio a mover las cadenas, vean ahí, le dieron tiempo, pues primero vean a McClinch y bloqueando, vaya, eso sí es como para meterlo en las cinco mejores jugadas, McClinch y aguantando un bloqueo, primero y diez por avanzar, en la yarda 34, del propio territorio, viene el engaño con Wilson, una playa, que le va a llegar Jean de Peyer, no, no, no puede ser, otra vez interceptado, error, error, nadie bloqueó la carga, llegó el señor, hace 15, 25, Woods, y Peek, vean, le pegaron en el momento de lanzar, iba con Jordan Reed y Woods la intercepta, el disparo del safety, ay señores, no lo puedo creer, bueno, de los dos no se hace uno, ni de Mullens, ni de Berder, vean los números de Dalton, 12 de 14, 117 yardas, un touchdown, ay, vamos a ver, tienen muy buena posición de campo, la yarda 38 de nuestro territorio, viene aquí Dalton, le llegan, le llegan, le llegan, cruza el pa, ay, qué es eso, vean, qué pase, qué pase a Mary Cooper, y en la yarda 22, puede ser, era una jugada rota, ya lo tenía y se acabó el tercer cuarto, señores, se acabó el tercer cuarto, estamos arriba, pero con las uñitas, tres puntos solamente, teníamos que haber ampliado el marcador y nos equivocamos ahí, horrible, primer 10 por avanzar, venga, defense, ustedes son los que tienen que sostener el juego, ya saben que ustedes tienen que corregir las burradas de la ofensiva, primer 10 por avanzar, le llegan, le llegan, le llegan, le llegan, le llegan, ay, no, le llegó, se escapó, se escapó, ay, se barre, no puedo creerlo, se me escapó, segunda y cinco, me está haciendo daños con las piernas, el señor Dalton, según yo, no es un corba que haga tanto esto, pero bueno, segunda y cinco por avanzar, y en el pase al centro, no puede ser, CeeDee Lamb, no puede ser, no puede ser, touchdown de los vaqueros de Dallas, CeeDee Lamb, ay, yo te quería en San Francisco, segunda y cinco por avanzar, ¿cuál fue? Touchdown, touchdown de los vaqueros, se van arriba, 20 a 17 de un segundo y cinco, se convirtió en seis puntos, tal vez siete de los vaqueros, con CeeDee Lamb en el centro, lo perdió Sherman y no había nadie ahí, disparé, no llegó nadie, CeeDee Lamb pone puntos en el marcador para los vaqueros, se van arriba en el cuarto, cuarto, y el extra es bueno, 21 a 17, se van arriba por cuatro puntos, ay, ay, le va a dar no sé qué, viene aquí Richie James, sale a la 25, a la 26, desde la yarda 26 empezará el drive, viene CJ Bedard, por favor, amigo, ya no tenemos a quién meter, o a Wischnowski, o no sé qué voy a hacer, pero, bah, primero iría es por avanzar, vamos a intentar facilitarle la vida, vamos a darle el balón a quien sabemos que es el que hace daño, viene aquí Brandon Ayuk, viene, se quita un tacleo, se quita, se, se, se está escampando, se va, corre, corre, a la 40, a la 30, a la 25, a la 20, a la 15, corre, 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 touchdown, touchdown, Brandon Ayuk, touchdown, 49ers, qué manera de contestar en la primera jugada a Jetwip con Brandon Ayuk, y adiós Nicanor, adiós señores, touchdown de los 49ers, qué manera de responder así, luego, 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 pero hay que recurrir a estos hombres, hay que darle el balón a los señores que van a hacer daño, no dejárselo en las manos a los corebacks, ellos nada más que se lo entreguen y ya, el extra de gold es bueno y nos vamos arriba, inmediatamente, 24 a 21, vean, en solo 16 segundos, en una jugada, 74 yardas, touchdown de los 49ers, Brandon Ayuk, y la patada de abuela, viene Andy Dalton, que tiene muy buenos números, 14 de 16 para 150 yardas, dos anotaciones, cero intercepciones, primero y 10 por avanzar, vienen los vaqueros, van a intentar, al menos empatarnos el partido, están a 3 puntos, viene el pase rápido con Elliot al centro, vean, gana 15 yardas, más o menos, 14 yardas, primero y 10 por avanzar, no puedo parar a los vaqueros, es que sí, traen buena ofensiva, viene Dalton, bien, ay, llégale, bien, fumble, 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 corre, 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 no, la recuperaron de los vaqueros, otro fumble de Dalton, que es su tercer fumble, no lleva intercepciones, pero este fue su tercer fumble, McCarty enojadísimo con su línea, es que sí, si bien, ya les compliqué el drive, segunda y 18, segunda y 18 con apenas 4 minutos, 2 segundos, viene el pase rápido, Ayukon su ala cerrada y llega a quién, Greenlow, tercera y 12, con menos de 4 minutos, me imagino que se la van a jugar en cuarta si no lo logran, tercera y 12, se viene el pase rápido con Cee de Lamb, y están en cuarta ahí, 4 y 4 por avanzar, seguramente se la van a jugar, y no, decidieron despejar los vaqueros, vamos a ver si no es una jugada de truco, no, si despejaron, bueno, confían en su defensa, viene Taylor y a la yarda 20 señores, Bedard por favor, no te pido que hagas mucho, solamente no eches a perder todo esto, y vamos a jugar a la segura, no vamos a meter en problemas, no, no hay, le llegaron, le llegaron, le llegaron, le llegaron, no puede ser, segunda y 12 por avanzar, queda la parte de pausa de los 2 minutos, sus 3 tiempos fuera viene el pase, bien, el pase escape rápido con Jeff Wilson, Jeff Wilson corre, bien, bien, si llegó, 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 primero y 10, y se viene la pausa de los 2 minutos, todavía tienen sus 3 tiempos fuera los vaqueros, ay no se saque la jugada, bien, Wilson, y ahí está, pausa de los 2 minutos señores, pausa de los 2 minutos, 1.58, todavía tienen sus 3 tiempos fuera, solamente un primer y 10, uno, dos primeros y 10 y ya tenemos el juego, un par de primeros y despiden, su primer tiempo fuera los vaqueros, la primera oportunidad corrimos y ganamos, apenas 4 yardas, no, era segunda oportunidad, tercera y 10, esta es bien importante señores, bien importante, tenemos que hacerla porque con esto podemos ya matar el juego, un primero y 10 más, un primero y 10 más, vean, está buscando, está buscando, bien, ahí lo tiene, bien, ¿quién fue? Coleman, bien, bien, Coleman, Coleman, y piden su segundo tiempo los vaqueros, primero y 10 señores, señores, creo que este juego ya es nuestro, creo que ya es nuestro, creo que ya es nuestro, viene Wilson, bien, bien llega la yarda 49 del propio territorio, piden su último tiempo fuera los vaqueros, señoras y señores, este juego ya es de los 49ers, ah, sí, ya, ya lo tenemos, tercera y dos, si logramos el primer y 10, si logramos el primer y 10, ya estamos, viene aquí, Maquina, Maquina, se estira bien, se estiró bien, si llegó, si llegó, si llegó, si llegó, según yo, si llegó, según yo, si llegó, según yo, si llegó, sí, sí llegó, sí llegó, sí llegó, sí llegó, sí llegó, sí llegó, aquí está el de los vaqueros, pensando, viendo las cadenas, primero y 10, primero y 10, 49ers, primero y 10, ya, tenemos el partido, señores, a mover las cadenas, vean eso, bien, 49ers, bien, San Francisco, vean, ahí se estira McLean O'Neill, primero y 10, uff, parecía que no llegaba, vean, ya lo tenían ahí, bien, primero y 10, rodilla al suelo, señores, formación, victoria, 4, 3, 2, 1, y ahí está, perfecto, ah, solamente ya una rodilla al suelo, no, ya ni siquiera hay que ponerla, se acabó el partido, señores, los 49ers se levantan con la victoria, 24-21, cerrado, el señor McCarthy enojado, ah, sí, así tiene que ser, pronostica un juego apretadón, cerrado, CJ Bedard va a tener que entrar al quite, yo ya me cansé de Nick Mullens, la defensa va a sostener el partido, nos vamos a enfrentar con una ofensiva que no es tan mala, pero la defensa de los vaqueros es malísima, 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 lo que le sigue, y si no comete errores San Francisco y no hace burradas, creo que así es como se puede ganar el partido, hay que darle el balón a los que saben, vean las estadísticas, a correr el balón, establecer el ataque terrestre y no cometer errores, no cometer errores, este juego lo tenemos que ganar, señores, apoyar el domingo con todos los Niners, y nos vemos el lunes para hablar de todo esto en el podcast. ¡Go Niners!